Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Aquí me encuentro desde mi casa cumpliendo con las normas establecidas pues por nuestras autoridades sanitarias Cumpliendo con la cuarentena, con el confinamiento Pero no quería dejar de hacerles este video que me parece muy importante Transmitir información que puede serles muy útil sobre el coronavirus Pues con las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud Y pues aportar también mi granito de arena para tratar de controlar esta pandemia Esta enfermedad que sin duda no ha dejado a nadie desafectado Así que sin más preámbulos, empecemos En primer lugar, los coronavirus es una familia bastante amplia Que incluye la presencia de otros coronavirus, es decir, de otras cepas que se aislaron varios años atrás Como lo es por ejemplo el síndrome respiratorio agudo severo o SARS Y también el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS Sin embargo, la presencia de este nuevo coronavirus no había sido diagnosticado, no había sido aislado Sino hasta finales del año 2019 en una región china denominada Wuhan Aquí fue donde se dio el primer indicio, la primera aparición de este COVID-19 Según estudios, esta enfermedad se produjo por primera vez Es decir, la transmisión se realizó mediante un mecanismo zoonótico Es decir, de animales a hombres Y se cree que el armadillo, este animal que vemos en pantalla Es el principal responsable de esta infección ¿Es esta cepa de COVID-19 más letal que las otras? No Las otras cepas, como el SARS o el MERS, tienen una tasa de letalidad mayor Sin embargo, esta es más infecciosa ¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID-19? La enfermedad puede representarse como un resfriado común Es decir, con tos, con fiebre, con dolor en la garganta Sin embargo, puede desarrollar posteriormente una dificultad respiratoria o disnea Y que puede convertirse finalmente en una neumonía Que dé afecciones en otros órganos y producir la muerte El 80% de las personas son asintomáticas Y pueden superar la infección sin necesidad de ningún tratamiento farmacológico Una de cada seis personas son las que contraen la infección severa Es decir, con deficiencia respiratoria ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? El periodo de incubación, es decir, el periodo de tiempo que existe Desde que el paciente contrajo la infección hasta que dan los primeros síntomas Es de aproximadamente una a dos semanas ¿Cuáles son las personas que son más propensas a padecer de este coronavirus? Pues principalmente es la de la tercera edad Y también personas que tienen un historial clínico comprometido Aquellas personas con diabetes, hipertensión arterial Personas con problemas cardíacos, insuficiencia renal ¿Cómo se propaga la enfermedad? El mecanismo de transmisión es persona a persona Específicamente a través de las gotitas respiratorias De la persona infectada Este, expulsa, ok? A través de la tos o de la exhalación A través de la nariz y la boca Luego estas gotitas respiratorias Permanecen en objetos O en superficies cercanas Y la persona o aspecto susceptible Al tener contacto con estas superficies Y llevarse las manos A la nariz, a la boca o a los ojos Contrae la infección ¿Cómo evito contraer el coronavirus? Pues la OMS ha sido bastante clara En establecer recomendaciones bastante efectivas Principalmente la cuarentena Y el confinamiento Permanecer todos en casa Evitar salir en la medida de lo posible Ok? A menos que pues haya que trabajar Las personas del personal sanitario Supermercados, policías Ese tipo de personas evidentemente No pueden hacer el confinamiento Pero en la medida de lo posible Pues mantenernos en nuestros hogares Con nuestros familiares También es muy importante El aseo de las manos Hay que lavarnos las manos frecuentemente Con agua y abundante jabón También el uso de antibacterial es importante Sobre todo si este Tiene una base de alcohol superior al 60% Mantener el distanciamiento social Cuando tengamos que salir Hacer alguna compra al supermercado O a la farmacia Debemos mantenernos Por lo menos Un metro alejado de la siguiente persona O lo que es lo mismo Tres pies de distancia Esto con el fin de evitar respirar Las gotitas respiratorias De las cuales les comenté anteriormente De la persona que posiblemente Está infectada La OMS también hace énfasis En evitar el contacto de las manos Con la nariz La boca Y los ojos Existe actualmente Un medicamento para el COVID Actualmente No existe un tratamiento antiviral Que sea específico para el COVID Los médicos Y el personal sanitario En los hospitales Pues trata las afecciones respiratorias Pero no hay un tratamiento Específico para este virus Por los momentos Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les sirva de mucho A esta información Pues es lo más importante En estos momentos tan difíciles Desde aquí aprovecho Para mandarles un mensaje A que permanezcan en sus casas A que respeten El confinamiento establecido Por nuestro personal sanitario Sé que cada país Tiene una situación Específica Y bastante diferente Con respecto a otra Pero bueno Tratemos de aportar Nuestro granito de arena Sabemos que cuidarnos A nosotros Es cuidar a los demás Y que un día más Es un día menos Así que Esto fue todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!